de orquestas y coros juveniles infantiles de Venezuela, Eduardo, qué chévere, bienvenido, buenos días, cuéntamelo todo, por favor. Eduardo, Eduardo, estás allí. Eduardo, Eduardo, uno, dos, tres, ¿por qué? Eduardo, Eduardo. Se oye que está una música, pero no se oye a Eduardo. Ah, Eduardo, ahora sí te oigo. Ahora sí te oigo, Eduardo, oye, bienvenido, buenos días, ¿me escuchas? ¿Aló? Yo te escucho perfectamente. ¿Me escuchas? Sí, pero yo creo que no, tú no me escuchas a mí, si me escuchas ahora, es Graciela, ¿cómo estás? Sí, ahora te escucho. Bien, tú, buenísimo. Bueno, aquí estamos en Escocia, como ya saben, con la gira de la Orquesta Simón Bolívar, quien ya ayer dio su primer concierto bajo la batuta de Rafael Payar, donde se ejecutó música de Villalobos y la Novena Sinfonía de Tobin con el coro del festival de Edimburgo, una cosa maravillosa, una reacción del público extraordinaria, casi 18 minutos de standing ovation allí en el Osher Hall de la ciudad de Edimburgo, algo muy bonito. Oye, además que ya el lugar como tal, bueno, genera una solemnidad, no sé, Eduardo, háblame de eso, ¿vale? Sí, bueno, fíjate. Bueno, está en Edimburgo. La ciudad absolutamente... A ver, Eduardo, no, fíjate, me quedé en fíjate. Mira, que te decía que la ciudad de Edimburgo es una ciudad, pues, con una tradición musical muy importante, y este festival tiene muchos años realizándose, por supuesto. Y para la orquesta significa un paso muy interesante, porque en el 2007 fue la primera vez que estuvo la orquesta Simón Bolívar en este festival, y marcó en su momento, pues, marcó ese trampolín que sirvió para que el sistema y la orquesta Simón Bolívar, pues, girara por todo el mundo, ¿no? Este es un festival donde se presentan los artistas más importantes del mundo cultural y musical, y, bueno, que inviten a la orquesta Simón Bolívar es algo muy importante, muy grande, pues, para Venezuela y para todos, pues, significa ese respeto y ese respaldo internacional que tienen nuestros músicos. No, y el sistema como tal. Entonces, bueno, nosotros muy contentos por esta hazaña, y obviamente el hall, como tú decías, el Usher Hall, que es el centro donde se dan los conciertos, es un lugar majestuoso, con una acústica impresionante, un teatro, de esos teatros antiguos, pero muy representativos, pues, de la música mundial, y, bueno, nosotros muy honrados de estar aquí. Qué chévere, Eduardo. Otra cosita, esto ya fue la presentación, va a haber otra, ¿cuál es el que sigue, Eduardo? Sí, sigue, bueno, al día de mañana tenemos la presentación final, vamos a decirlo, del festival, fueron dos presentaciones. La de ayer la dirigió el maestro Rafael Payárez, que todos conocemos músicos del sistema, que hoy día es el director de la Orquesta Sinfónica de Montreal. Y mañana se ejecuta un repertorio muy especial, porque es la primera parte del concierto dedicada a Venezuela, que se va a ejecutar La Guasa Macabra de Paul Desen, quien todos sabemos que falleció recientemente. Sí, sí, qué maravilla. Y luego, en la segunda parte, se va a ejecutar, en la misma primera parte de la segunda pieza, se va a hacer el concierto Odisea para cuatro y orquesta, de Gonzalo Grau, y lo va a tocar Jorge Glenn. Así que va a estar allí, pues, Venezuela, en escenario completamente, ¿no? Y la segunda parte de ese concierto va a ser la primera sinfonía de Mahler, una obra, pues, muy realizada por nuestras orquestas en Venezuela, y la va a dirigir nada más y nada menos que el maestro Gustavo Duhamel. Bueno, mi amor. Así que... ¡Wow! Es que, qué maravilla, qué, 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 qué repertorio, qué cartel, qué todo. O sea, va a ser un, bueno, un homenaje a Venezuela, definitivamente, Eduardo. Totalmente, totalmente. Y, bueno, este, muy importante ese paso para la orquesta, para el sistema y para Venezuela, porque al final la orquesta es una representación de las cosas buenas que se hacen en el país, y, bueno, producto 100% venezolano. Así es. Con repercusión mundial, además, Eduardo. Muchas gracias, de verdad. Y mucha suerte allí. Estaremos atentos. ¿Oíste? Un abrazo. Seguro, seguro. Gracias a ti. Saludos. Eduardo Méndez, director ejecutivo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Tremenda noticia. Nuestra orquesta Simón Bolívar, pues, allí en el Teatro Osher Hall de la capital escocesa, en el Festival Internacional de Edimburgo, ofreciendo conciertos.